Buenas tardes jóvenes. Sean bienvenidos a su séptimo video de la asignatura de Matemáticas 4. Hoy vamos a trabajar con el bloque temático número 3, en el cual vamos a estudiar las funciones racionales. Y dentro de los aprendizajes esperados, tenemos el de construir la gráfica y el modelo de funciones racionales de manera colaborativa, representando fenómenos sociales o naturales de su contexto. Eso es lo que vamos a lograr a lo largo del estudio de este bloque temático. Estemos muy abusados, ¿sí? Lo anterior, pues, sí nos sirve de base para poder entender los temas que vamos a abordar ahorita. Bueno, inicimos principalmente con una función racional. Ahora, ustedes saben que una función tiene diferentes formas. Hablamos de función constante, función lineal, función cuadrática, función cúbica, y función de n grados. Sin embargo, ahora vamos a hablar de funciones racionales. Una función racional es una función que tiene la forma a sobre b. Por ejemplo, acá dice px sobre qx. O sea, f de x es igual a una función sobre otra función. ¿Sí? En forma de cociente. Bueno. Entonces, donde p y q son polinomios. O sea, dos funciones diferentes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Las vamos a trabajar y vamos a hallar sus soluciones o raíces. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que muchas veces en la función del denominador vamos a encontrar algunas inconsistencias en la gráfica. Y es lo que vamos a analizar. Lo que nos concierne ahora. Muy bien. Primero vamos a empezar por el dominio de la función racional. Que está definido por todos los números reales. Excluyendo solo a los valores de x que hacen que el denominador sea cero. Algunos ejemplos de función racional son los siguientes. Aquí tenemos tres. Acuérdense que es de la forma a sobre b. De la forma a sobre b. De la forma a sobre b. Aquí está. Ejercicio para ustedes. Así, de manera complementaria y muy sencilla. Identifica cuál de las siguientes funciones es racional y cuál no lo es. Y aquí tenemos diferentes modelos de funciones. Y ahí ustedes van a poner sí, no, sí, no. Sí es racional, no es racional. ¿De acuerdo? Algo muy sencillo. Bueno. Una vez que ya hemos pasado nosotros por esa actividad. Estamos viendo también una característica más de esas funciones que son las asíntotas. Las asíntotas son unas líneas que existen donde no existe la función. En este caso dice, los valores excluidos del dominio de la función racional representan rectas verticales a las que se aproxima la curva gráfica de la función sin llegar a tocarla. Es decir, las rectas verticales funcionan como límites de la curva, pues no dejan pasar la gráfica al otro lado de ellas. A esas rectas verticales se les llama asíntotas verticales. Para encontrar las asíntotas solo es necesario determinar el dominio de la función y así conocer los valores de x que se excluyen de él. Estos valores excluidos nos dan la ubicación de las asíntotas sobre el eje x. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Determinan las asíntotas verticales de la siguiente función. Y tenemos esta función. Ponemos a sobre b, acuérdense, o p sobre q. Entonces, tomamos la función de abajo, la del denominador, y la factorizamos. Tenemos aquí ya un poco más de conciencia y de ejemplos que hemos tenido sobre cómo factorizar estos trinomios, ¿verdad? Acuérdense, la raíz cuadrada de x cuadrada, y la ponemos en los dos paréntesis. Después dos números que sumados nos den 1 y multiplicados 2. Entonces 2 por 1, más 2 menos 1, 1. Y más por menos menos, 2 por 1, 2. Ahí tenemos la factorización. Nos quedan los dos factores. Esos dos factores, ¿qué les hacemos? Los igualamos a 0 y encontramos las dos soluciones o raíces. Despejando el valor de x. De esta manera, hallamos el dominio de la función, que es toda x tal que x sea diferente de menos 2, 1. Entonces, observamos. Cuando x vale menos 2, a ver, sobre el eje x, menos 2. Aquí está mi línea punteada. Ahí está una asíntota. Y cuando x vale 1, aquí está x, y aquí tenemos la otra asíntota. Vértica. ¿De acuerdo? Así de sencillo, encontramos las asíntotas verticales de los polinomios. Muy bien. Nota. Si aún no lo has entendido, te invitamos a ver este video. Este video yo se los comparto del refuerzo, porque fue un material que encontré, para que ustedes pudieran consultarlo, y en todo caso les quedará más claro este tema de las asíntotas. Evidencia de aprendizaje 1 para el bloque 3. Acuérdense que el bloque 2 tenía varias evidencias que en total sumaban el 20%. Este bloque 3 también tiene evidencias que tienen que entregar, que también suman el 20%. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en este evidencia de aprendizaje, vamos nosotros a graficar las asíntotas verticales de las siguientes funciones. Ok, ahí tenemos nuestras funciones. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense, hay que trabajar con los denominadores, hallar los valores de X, y que son dos, las partes donde van las asíntotas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Primero vimos las verticales, ahora vemos las horizontales. ¿Vale? Bueno. Las asíntotas horizontales de una función racional. Aquí tenemos la función, tenemos P sobre Q, sabemos que es la forma A sobre B, ¿sí? Y vemos un ejemplo. Dice acá, dada la función racional, y aquí tenemos las funciones, si M es mayor que N, acuérdense que M sería el grado de la función, ¿sí? Y si la función no posee asíntotas horizontal, ejemplo. X clara más 2X más 2 y X más 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar M aquí? Pues es la que tiene el coeficiente lineal. ¿Cuánto tenemos aquí? Observamos que tenemos en esta de arriba, tenemos la pendiente 2, M es igual a 2. Para diferenciarla de la de abajo, el coeficiente de acá es 1, ¿verdad? Tenemos la pendiente de abajo, es 1. Entonces, M pendiente 1 y N pendiente 2. Dice, si M es mayor que N, la función no tiene asíntota horizontal. La curva corta del eje en cada dos puntos, en 1. Pero entonces, aquí en este caso, M sí es mayor que N, o sea, 2 es mayor que 1. Ese es el primer caso. Ahora bien, si M es igual a N, o sea, que las dos pendientes sean iguales, la función posee una asíntota horizontal, cuya ecuación es A sobre B. Ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo. Como M y N, ambos son iguales a 2, ¿sí? Entonces, la ecuación de la asíntota es 2, a ver, ajá. Y es igual a 2 quintos, ¿sí? Tenemos las dos, perdón. Aquí está. Sí, entonces Y es igual a 2 quintos, la curva corta al eje Y en menos 8 sobre 4, igual a 2. Aquí, ¿qué sucede? Que tenemos una igual, entonces sí hay una asíntota horizontal. Que se corta en Y igual a 2 quintos. Aquí está. Ahí la pueden observar. ¿De acuerdo? Sí, y la curva que está aquí en la parte superior, corta al eje Y en la altura que es de 2. Ahí tenemos nosotros en la gráfica esa representación. Bueno, ahora bien. Continuamos. Dice nuestra actividad. Evidencia de aprendizaje 2, valor 5 puntos. Determina cuál de las siguientes funciones tiene asíntota horizontal y escribe su ecuación. Ya vimos cuál de ellas tenía asíntota horizontal, ¿sí? Y entonces ahí, con las M, con las pendientes, nos damos cuenta y tenemos que sacar cómo se hizo en el ejercicio anterior. Bueno, ahí se les queda de tarea para que ustedes lo terminen y puedan consolidar los conocimientos de esta actividad. Evidencia de aprendizaje. Aquí hay otra evidencia de aprendizaje. Permítanme, aquí está. Tenemos que decir, identifica la función que corresponde a cada gráfica. Aquí tenemos varias gráficas. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos todas las funciones. Ahí están las funciones. Entonces, hay que identificar qué gráfica corresponde a qué función. ¿De acuerdo? Bueno, dentro del mismo bloque, vamos a hablar de las funciones racionales y de las asíntotas oblicuas. Sí, acuérdense. Hay asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la asíntota oblicua. En este caso, tenemos nosotros determinada ecuación de la asíntota oblicua, la función, y aquí está nuestra función. Al realizar la división de los polinomios, observamos que el cociente obtenido es x más 2. Este cociente es la ecuación de la asíntota oblicua de la función. Como ya sabes, sabemos que la ecuación de la asíntota vertical se obtiene al igualar a 0 el denominador de la función, por lo que tenemos, este lo igualamos a 0. x más 3 es igual a 0, entonces sería x igual con menos 3. Entonces, en el x igual a menos 3, aquí tenemos una asíntota, y la oblicua, ¿sí? La oblicua también aquí está presente. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahí está. Esta es la oblicua. Aquí está en el número 2. Bueno, seguimos. Asíntotas oblicuas. Si en una función racional el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, la función tiene una asíntota oblicua. Observen esta característica. Si en una función racional el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, tenemos una asíntota oblicua. Ejercicio identifica el tipo de asíntotas que posee cada función. Aquí tenemos una serie de funciones. Tenemos que ver qué tipo de asíntota tiene vertical, horizontal u oblicua. Muy bien. Ejercicios de aprendizaje, igual en 5%. Encuentra la ecuación y realice el trazo de la asíntota vertical y oblicua de la siguiente función. Y tenemos seis ejemplos, así poquitos para que no se me vayan a saturar. Y ahí vamos a identificar si existe asíntota vertical y asíntota oblicua. Por mi parte, los dejo con esta actividad. Espero que se diviertan y que la entiendan todos. Nos vemos en el siguiente video. De acuerdo, si viene. Ahí está en el rol. Bueno. Yo me lo voy a contar. Diga. Este, mira. De sistemas no ha llegado gente hasta las 5. Así es. No sé si gusta regresar la llamada. Ok. De aquí hasta luego.